bienvenidos al episodio número 24 de las provincianas 24 24 no sé nada no tengo ninguna referencia que es respecto al número 24 que sucede a los 24 a como el programa 24 24 24 horas en un día bueno este podcast no es de comedia sí ni dan risas o sea ya sé que yo soy la comediante pues pero a veces soy insípida a veces no doy tanta risa no ese es un payaso no pendeja si soy no siempre te voy a presentar me vas a presentar sí que gusto sí mira les presento a mi amiga colega tercer pezón claro que sí no le gusta pero sí lo es gaby navarro rosas segundo apellido cachanilla simón comediante y sazona de oficio perra empoderada y aquí les presento al amor de mis amores la pinche fer bella hermosillense escritora que no come animales ni de cuatro patas ni de dos patas porque hashtag fan de las trompas de falopio pues le encanta le gusta tiene tatuaje de unos sí de hecho aquí así arriba de las trompas de las trompas sí le gusta es raro no es un órgano distinto que te gusta mucho es raro sí bueno de qué vamos a hablar hoy hoy vamos a hablar de ay mira qué bueno no hablamos de mi sexualidad ok yo es la señora le gusta a las mujeres claro que sí como no una la única en mi vida es la que me gusta ay sí soy cursi y enamorada y tengo una vida perfecta bueno así que justo justo vamos a hablar de no tener vidas perfectas de qué vamos a hablar hoy de la importancia de pero para eso es esto porque yo hago ok ok sino de la importancia de cagarla cagarla y empadrarla en mi familia hay un dicho que dicen la cagó y la piso cuando la cagaste machín no nomás la cagaste la cagaste y la pisaste la pisaste y luego caminaste y yo acababa de trapear y ahora me hiciste un desmadre la casa salte por sí ese desmadre la importancia de cagarla es 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 uy siento que todo mundo nomás está platicando de de wey metas y si los éxitos y la madre cuando no puedes está bien está bien sí pero tenemos que aceptar que no es todo deberíamos de aplaudir también el cagarla es súper importante y súper necesario como que nunca lo hablamos en un como con buena luz no siempre es como visto si esta vez tan oscura que no me fue bien o sea en vez de decir igual de importante de cuando me fue re bien en cualquier aspecto de mi vida sabe porque es la oportunidad de decir en qué puedo mejorar y de hecho yo creo que muchas personas les va a decir como que de importante tiene cagarla pues sí sí hay importancia porque al final ese es el proceso para llegar a ese punto que tú querías o sea sueno muy redundante pero es importante pasar por por ese camino porque cagarla te enseña como a ser más humilde creo yo hacer más humilde y aprender o sea wey no te las sabes todas y probablemente nunca te las vas a saber siento que algo que pasa o al menos nos engranan es tenerle en un chorro de miedo al fracaso en cualquier escenario si te divorciaste fracasaste este reprobaste pues digo si es un fracaso literal porque fracasaste tal cual pero es 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 tener el fracaso como en una mala luz y en algo negativo y como algo como un un paso negativo en tu vida en vez de no más parte del proceso no y qué es lo que sucede cuando uno fracasa me lo callo me lo trago y aquí no pasó nada o sufrir evaluarlo o su sufrir un chingo porque sufrir tanto con el fracaso porque no es porque literal no es como ok pues ahorita enojarlo ni modo en vez de no mames o sea me voy a flagelar porque o sea la cagué y pudo haber hecho esto y esto y esto el pude el hubiera ajá le tenemos mucho mucho miedo al fracaso y no es como que hablando de esto estamos del otro lado de la moneda de a mí no me da miedo cagarla claro que sí o sea da mucho miedo pero el tema es por qué nos da miedo o sea yo creo que también no en todos los casos pero gran parte de eso es ahorita sobre todo por el tema otra vez hablando de las redes sociales pues por qué porque se 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 muestra una vida perfecta se muestra todo lo bueno todo lo que yo tengo y tú quisieras tener sabes que digo pues está padre en algún punto como pues verlo como de referencia y decir qué chingón llegar a eso pero también está el negro está el blanco y está el negro también el negro de whatsapp el negro de whatsapp ahí está no pero es el sí obviamente no es de minimizar todos los logros pero saber que sí es importante y yo creo que es crucial el fracaso igual el fracaso porque es una palabra que la tenemos como muy satanizada en la sociedad también así como glorificar el éxito éxito ajá o sea en realidad muy muy pocas veces vas a conseguir éxito algo estaba leyendo de este chingado lo sigo en instagram un güey como guru que decía en vez de decir en vez de pensar como que vas a conseguir el éxito verlo como algo que te mereces y es parte natural así como también el fracaso en vez de considerar el éxito como esta pinche meta espectacular y todo lo que no sea eso vale madre todo lo que no sea eso significa que fracasé o no valgo la pena o no soy suficientemente inteligente o talentoso o lo que sea es como muy importante que empecemos a ser un poquito más flexibles no flexibles como pues lo mismo que hablamos en el episodio antepasado como más considerados con nosotros mismos es que es la frase en inglés forgiving no como más compasivos 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 con nosotros mismos o sea estaría bien padre que en vez de decir fracasé fue como ah aprendí estoy tratando no hoy no jaló claro claro hoy no jaló y vamos a seguir en la chamba claro o sea y no se nos olvida algo muy importante no y todos somos seres humanos metemos la pata güey o sea y por supuesto y la vamos a seguir metiendo pero es interesante como si hay gente trabajando como para normalizarlo y para que estemos más cómodos todos con eso pero si pasa que no sé por ejemplo hay gente que se muda a la ciudad de méxico o a estudiar algo conseguir una chamba y no lo consiguen y se regresan a su ciudad porque no lograron tal cosa no porque quieran no porque hay gente que decide me quiero regresar hace cuenta como si me vienen acá y me regresara porque no jaló mi carrera de comediante y llegara como con este aire como de fracaso en vez de decir como de un paso atrás ajá en vez de es otro camino no claro es y aparte también algo muy importante el timing o sea hay tiempo para todo o sea el tiempo es la verdad que los tiempos de dios son perfectos es lo que te iba a decir ay comadre me robaste la palabra pero tú lo has dicho el evangelio de esta semana fíjate fíjate que San Judas pero a mi me encanta esa frase suena muy de señora pero it's really true en los fariseos no sé ni que estoy diciendo de que güey fui toda una vida a la iglesia y no sé que estoy diciendo los fariseos lectura 500 los fariseos San Judas cruzaba el agua y ya ya eso fue lo que me acuerdo ay no bueno pero si o sea el ay en que estábamos en el negro de whatsapp martita sea güey aparte es inevitable o sea de ser negro vas a vivir ay no no quiero pensar estoy pensando en un zupito literal güey y sigue y sigue scroll scroll y una lepia así para arriba y está bien largo imagínate que cansado de ir por la vida si le ha de doler la espalda así siento que hay una tía que sí piensa que es verdad eso es de que no sabe el photoshop es así de pobre hombre bueno pobre mujer por la que esté imagínate o bueno otro hombre también hay de eso como paleta y se vale ay ya ya los pero bueno ya la gente aquí sabe que eso se trata de este programa de chillar y platicar y de negocio de whatsapp sí de cotorrear de cotorrear amigos relájense éale no sé por qué empecé a hablar de la biblia puta madre porque yo digo lo del timing estamos en lo del ah de los tiempos claro claro porque muchas veces no es el momento y qué bueno hay veces que uno se lo agradece en el momento no lo entiendes pero o sea cuando pasa el tiempo pues válgame la redundancia pero pues sí es como cuando pasa el tiempo güey te das y estás en ese momento y dices güey qué bueno qué bueno que no pasó en ese momento alguien sí 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 porque no estás listo o igual y si estabas listo y tenías todo preparado y no jaló pero hay algo mejor ajá y o no y ya no pasa nada o sea no sé si leí esta frase o alguien me la dijo pero decía siempre todo soy así no sé si lo leí o si y sabes nunca estoy bien informada pero bueno el punto es que se me quedan cosas que son importantes si me hacen eco si retienes información hermano es lo más importante retengo información de las cosas más estúpidas te podría dar un timeline de la relación amorosa de Britney Spears ya sabes pero no me hables de cosas relevantes como impuestos ay no era una frase que decía si el problema que tiene el problema entre comillas que tienes ahorita no va a importar en tu vida en unos 5 o 10 años porque le estás dando energía o sea si si es algo que se puede solucionar que neta no te va a cambiar la vida o no está afectando la vida terriblemente de la manera alguien más porque nos flagenamos tanto porque tanto pinche pedo y yo soy reina de el drama en el momento pues o sea y es algo que tengo que aprender como en el momento a dar un paso atrás y decir a ver a ver a ver no es el fin del mundo hoy no matamos a alguien este todo bien todo tiene solución sí pero es que en el momento uno se encierra wey se te cierra el mundo es un pinche dramita en tu cabeza y no mames la pelea con la amiga o la cagué en el trabajo no mames la cagué ay mandé ese mensaje o no mandé ese mensaje claro sí pero híjole es que al final esas cosas tienen que pasar wey para para darte cuenta de quién eres y cómo establecer tus prioridades o sea me refiero como a los errores que uno comete o a los fracasos porque cuando pasa dices es que no estaba tomando en consideración tal cosa o a lo mejor no era tan importante y sí leí la importancia cuando descuidí otra cosa que en este momento sí me está afectando más ¿sabes? el tiempo y la madurez te van dando un poquito una idea de qué merece energía de tu parte y qué no ¿no? como que en donde si dices órale nos vamos a desgastar un poquito por sacar esto adelante y donde no se merece esa energía que innecesariamente le damos o sea ejemplo en un si tú eres dueño de tu negocio pues obviamente implica un putero de tu vida y tu energía y te estreses y la madre pero si eres o sea yo me acuerdo cuando trabajaba antes de ser comediante trabajaba en moda y hubo una vez un dilemilla y con algo pues yo era si lo quieres ver así la chalana ¿no? era asistente de una fashion stylist y me gustaba mucho mi chamba pero ni era mi pasión ni nada pero pues lo hacía bien ¿no? claro y para no hacerte el cuento largo había pasado que habían usado un vestido para unas fotos que no eran de una revista sino para un eventito afuera de la sesión de fotos y el punto es que eso no estaba permitido y pues yo era la que entregaba el vestido y traía poquito manchadito no big deal o sea lo fui a llevar a tintorería el punto es que la morra que trabajaba para el güey de la marca como que sabía que yo era alguien que no tenía poder estaba bien chiquita y bien nerviosa y sabía eso claro se aprovechó te la mandó güey y también con el dueño y de que es que si no vienes ahorita se va a cobrar el vestido pinche vestido valía más de 10 mil pesos ¿no? cosa que pues no tienes güey en ese momento ajá y tampoco es como que diría ay si ahorita voy a pagar 10 mil pesos por el vestido de alguien más claro no, no los tengo no claro o sea y me acuerdo de llegar en ese momento ¿por qué me empecé a desviar de esto? ah el punto es que yo estaba haciendo el problema como si fuera mío o sea un estrés que yo llegué y me acuerdo que agarré la tela y así no quedó la tela o sea no sé de qué tintorería lo llevaste pero va a ser tanto dinero y no te puedes ir de aquí sin pagar y yo pues tengo que ir con mis jefas haz de cuenta ¿no? este no pues no te puedes ir de aquí porque ah porque les di una tarjeta y no pues nos tratamos no sé pon tú que en American Express no sé todos los American Express es efectivo o tal y yo así pues tipo ahorita no lo tengo me tengo que ir y tratándome literal como si fuera una pinche criminal cuando me estás viendo o sea trabajo para tal y tal evidentemente no estoy tratando de escaparme claro porque eres así de mierda y yo estaba tomando el problema como si fuera mío estaba me estaban sudando y temblando las manos quería llorar de cómo me estaban tratando así súper mierda me acuerdo de que me dolió ya cuando salí de ahí me dolía la quijada de cómo me había apretado la mandíbula para no llorar en frente de esta morra porque dije you don't disturb my tears bitch claro que me salí y yo ya sabes claro y me acuerdo que llegué a mi casa y vivíamos mi hermano y yo juntos y me dice ¿qué pasó? yo y me dice wey ¿por qué te importa tanto? o sea esto no va a ser pedo en un mes no es tu chamba tú no lo que hagas o sea ¿por qué estás haciendo aún esta tormenta? pero te hicieron sentir que era tu culpa que no te toca porque o sea neta te estás agobiando de súper más y luego ya hablé con mis hijas y obviamente se solucionó y es una marca que yo en lo personal yo dije yo jamás en mi puta vida voy a volver a trabajar con ellos y me encanta lo que hacen no más por cómo me trataron dije no más por supuesto pero me tomé me tomé eso como un fracaso mío como de y era una cosa que estaba fuera de mi control o sea tú vas y recoges la ropa de los artistas cuando puedes y la regresas cuando te toca o sea tú no tienes el control de esas cosas ¿me explico? nada de lo que pasó estaba en mi control y aún así sentía como si hubiera sido mi puta culpa como si yo la había cagado porque así me hicieron sentir y yo permití sentirme así claro en vez de decir sorry wey ojalá como pensabas y esto tiene solución y la estás haciendo de pedo y quieres ser un hijo de puta conmigo porque sabes que no tengo poder pero pues es que wey también te agarraron morra te agarraron buena onda te agarraron como en el en el titubeo wey y eso pasa o sea hay personas que literalmente en el área de su trabajo se encargan de maximizar un error que tiene una solución así ¿sabes? o sea es lo que platicamos en el episodio de la vida laboral que yo te decía wey o sea eran cosas en mi caso también cuando estaba trabajando en una experiencia que tuve eran cosas que se podían solucionar rápido wey pero se tardaba más ¿por qué? porque me lo apuntaban y me lo retachaban y casi casi eres una pendeja wey ajá así como si fueras un perrito que se hizo popó y te agarran la cabeza y te apuntan de que no ajá y no ¿sabes? y eso sí es así de perdón perdón ¿qué quieres? ¿me la como? es que yo creo que también es eso el miedo al fracaso es porque porque a lo mejor tienes a alguien aquí encima también también pero creo que parte de la experiencia de crecer y ir aprendiendo es wey ese estrés no me pertenece y no me lo voy a tomar en serio claro estaba muy chiquita tenía 22 años creo cuando me pasó eso pues claro wey me hablas feo y y ahorita y ahorita dices no mames cero merece mi energía me vas a querer pelucear me va a entrar acá y me va a salir por acá claro ya no le voy a dar mi energía a eso ni voy a considerar esto un fracaso ni me voy a flagelar como que aprendes a discernir cuando la cagas y cuando no y que merece tu energía ajá o sea o que tan que tan grave fue como el y si fue grave ok lo voy a solucionar o disculpas move on ¿sabes? o sea o sea tampoco a ver tampoco estamos move on seguir adelante seguir adelante ajá es que no entiendo ¿por qué tanto inglés? move on se pasan de lanza sí chingada ella se me olvidó lo que iba a decir perdón move on seguir adelante no dar energía cosas que no lo merecen eh bueno negro de whatsapp chino wey no ya siento que me perdiste así es mi botón contigo ya sabes tú me estás hablando de cualquier cosa de que wey el cáncer de mi abuelita yo negro de whatsapp y tú se murió ni modo bueno pero sí pero bueno se me olvidó ahorita voy a va a volver a mí o sea justo antes de empezar el episodio nos quedamos pensando veces que la hemos cagado ¿no? y digo cagado entre comillas para los que nos están escuchando porque es muy subjetivo y también estábamos hablando de veces en las que haces todo bien y nomás no jaló o sea que realmente no lo cagaste y no te jaló lo que queremos hablar en este episodio es cuando nosotros cometemos errores y como los hemos enfrentado claro por ejemplo el que tú estabas hablando no te jaló lo de la beca que no fue cagarla sí no fue cagarla pero fue como un fracaso ajá ah que ojo ya volvió a mí que ojo tampoco estamos dando el mensaje de ay la cagas ay tómatela suave no tampoco pero al final o sea es tomar responsabilidad y punto pero no darte latigazos pero la historia de la beca yo había aplicado para una beca en aquí en México pero para estudiar en el extranjero allá por los estés allá donde está Trump la flag acá con las stars las stars white and blue azul oh sí muy hermoso allá tiene mucho in and out allá en California unos burgers allá está Oprah oh sí has visto Oprah la Salma Hayek la Salma Hayek que es mexicana yo no sé sí pues es que yo quería ser como la Salma Hayek ¿se nos fue para allá? si nos fue para allá y aquí anda de repente es muy talentosa muy hermosa es muy hermosa sí muy hermosa big boobs negro de guasada bueno tu beca perdón ay Dios mío ay bueno mi beca bueno si ya no está en fracaso esta señora está como ventilando su blusa como cuando una señora se acalora de risa le hizo como ay uy bueno pero sigamos ¿en qué estábamos? sudando tu beca para estudiar en extranjero ajá y era pues es una beca pues que se la dan a tres personas en todo de los que aplican en todo el país se la dan a tres personas quedé en los semifinalistas y yo dije porque sí tenía sí tenía un buen portafolio y dije güey pues le eché ganas con las cartas ¿era una beca para qué? para una maestría en actuación sorry qué bueno que me dijiste ok una maestría en actuación como la Salma Hayek oh sí las actrices muy hermosa bueno oh y la Aza ¿on sabe? Aza o ella está muy allá y sale con muchachos bien atractivos ya güey eres una chicana eso es chicano ese es mi ejemplo de voz chicana versus pocho eres una chicana maestría en actuación maestría y de hecho estaba aquí en el DF bueno CDMX cuando checaron y pusieron los finalistas estaba esperando la hora güey si la pusieron y no salió mi nombre y yo todo o sea todo el plan que yo tenía para un año eso me pasa por no tener plan B tampoco todo el plan que yo tenía para un año se me fue güey así y yo oh ¿esto cuándo fue? el año pasado ok el año pasado ajá hay N aquí N aquí M aquí güey o sea no si te entendí no si estaba poniendo tensión y como que te me quedaste viendo para feedback y yo pues que te quedaste ¿no? como que me quedé viendo tu lipstick por un segundo ay yo divago mucho mentalmente tú continúa hermana estabas aquí no te la dieron fracasaste ajá no entonces pues fracasé me sentí la peor dije no mames o sea ¿qué voy a hacer? pues o sea no sé como que ese era mi plan como hacer la maestría tener tener una una tesis para poder hacer ese proyecto y eso me iba a llevar algo o sea como que ya era un plan como de 3-4 años pues no se hizo y yo ok no pues ¿qué voy a hacer? y yo pues para México mija o sea porque una 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 opción era quedarme pero no la veía tan viable y no la veía tan o sea yo digo güey vas a crecer muchísimo porque me estaban cayendo propuestas de trabajo acá y yo qué estupidez andar diciendo que no por andar intentándolo allá ¿sabes? o sea como que poniéndola la balanza como la ferra estar allá cuando la vida no te está presentando las oportunidades que necesitas para estar allá como quieres estar exactamente y yo tenía también una corazonada y un o sea mi instinto me lo decía súper cabrón me decía vete para allá y yo para allá siendo la ciudad ajá vete para allá o sea venirme para acá y yo bueno está bien o sea y yo amo la ciudad de México no estoy diciendo como que aquí no pasan cosas bueno así pero era algo muy personal era algo como yo me estaba midiendo como yo me estaba poniendo la vara él pero si te regresas para allá ¿qué significa eso? obviamente yo la más negativa diciendo güey pues a lo mejor pues no no lo soy yo es un poquito cuando tienes una visión de cómo quieres hacer las cosas y te fuiste a estudiar allá y te querías quedar en Los Ángeles y es una ciudad muy difícil sí es difícil y hay mucha gente que ve pues como lo que decíamos que regresar a tu país o a la ciudad no sé la ciudad donde estabas antes como un paso para atrás en vez de verlo como una oportunidad algo muy padre lo puedes ver como un fracaso claro es más fácil verlo como la cagué en vez de decir claro güey nuevas puertas nuevas oportunidades aquí tengo es parte del proceso es parte del proceso y mi país me abraza y me abre las puertas muy cabrón o sea fue mágico güey cuando llegué así yo wow claro que aquí tenía que estar güey ¿sabes? pero también o sea como que eso me aprendí yo también la estrategia que tú ya te estabas armando no fue tan sólida como para armarse allá ¿sabes? entonces digo güey pues claro o sea todo lo que yo estaba armando y todo todo este plan pues era para ejecutarse acá empezar acá ya la vida me llevará por otros caminos veamos pero pues pues aquí estamos ¿no? y yo digo wow qué chingón que me vine es lo que tenía que pasar es lo que tenía que pasar y las cosas están pasando muchísimo mejor de lo que yo me iba a imaginar hace un año sí ¿sabes? o sea estamos literal en el mismo la misma situación porque creo que eso te pasó como en septiembre agosto eso me pasó en julio julio julio, agosto y en agosto yo estaba como que la visa así ¿no? y ya fue cuando tú y yo platicamos sí, sí, sí yo el año pasado estaba como en Mexicali iba mucho de visita a Los Ángeles y había una escuela a la cual quería aplicar para o sea no era una escuela no era el colegio tal cual era como el extension school que es como el extra de esa escuela y tiene programas de un año y la madre ¿no? entonces había uno ¿mande? muy buena muy buena o sea tenía programas de a year so so yo quería hacerme como como entrar como hacerme inside a la escuela so la escuela había un programa de de ¿se dice screenwriting? ¿cómo se dice? de de screenwriting screenwriting es guiones guionismo guionismo que era un programa de guionismo entonces yo desde hace rato llevo ya estoy escribiendo una película con una amiga pero en ese entonces no lo habíamos empezado y me interesaba eso voy a aprender a hacer pilotos cosas de comedia que no no tenía ese conocimiento en ese entonces y dije huevo voy a entrar a esta escuela no está tan cara le puedo hacer así a esa x ya estaba según yo encontrando este pinche mundo y te dan la visa y la madre no sé qué el punto es que empecé a aplicar y según yo tenía los tiempos perfectos para empezar como en enero de este año esto era agosto del año pasado septiembre el punto es güey que por un día se me pasó la fecha de inscripción para extranjeros la de los o sea la de ciudadanos normales era como hasta noviembre y punto que la de extranjeros era como el 1 de septiembre y yo el 2 estaba mandando cosas y mandando correos y la madre y ese día caí en cuenta que la había cagado abismalmente fue como no mames o sea lo que pensé que iba a ser todo mi año 2019 ya valió madre y estaba histérica porque no porque esa literal era pues como tú era mi plana esto es lo que iba a ser o sea es como si hubiera aplicado un trabajo y no lo consigo y ahora qué putas voy a hacer entonces me acuerdo de que me puse histérica nomás me empezaron a temblar las manos y empezaron a sudar de que ni quería marcarle a mi mamá ni a mi hermano ni a mis amigas o sea me acuerdo que me fui a hacer ejercicio no sé si lo he contado esta historia pero dije cómo saco esta energía o sea y me fui a hacer ejercicio y me acuerdo que en la clase preguntaba preguntaba cómo se están sintiendo todas hoy y todas bien y yo mal pedo y regresé a la casa y estaba temblando y nomás subí y me encerré en mi cuarto y no estaba pudiendo respirar y fue la primera y única vez que me ha dado un ataque de pánico en mi vida y no sabía qué era entonces nomás estaba como como hyperventilating haz de cuenta y me acuerdo que me me recargué en la pared y muy en película me tuve que ir como deslizando hasta el piso porque no sabía qué hacer o sea yo en Mariah quiero ir en su video más dramático y eso es es que es horrible no y no podía respirar y a la vez estaba llorando entonces cuando llores es como que sí sí que no te regrese ajá y estaba por una hora como tratando de respirar de que a la madre o sea literal qué voy a hacer o sea neta 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 no sé a dónde voltear no sé qué hacer porque había abierto unos shows de estando en Tijuana y uno en Mexicali y ya o sea y yo juraba que ya iba a entrar al guionismo y pues ya iba a ver qué pedo después y valió madre y en ese momento fue como ya que empecé a respirar como a las tres horas después fue como pues creo que es opción irme a la ciudad de México a ver qué pedo allá y después se me ocurrió grabar la parodia con mi amiga la de mí en México y ya todo fue agarrando caminito o sea empecé a verlo como una oportunidad en vez de un fracaso claro a la semana pero por una semana sí me quería así de claro de que soy una pendeja cómo no me fijo en las fechas o sea neta nomás alguien que no le importa su vida no se tome así como de sí y porque dándote la tiga le platicas a una amiga de que pues güey cómo no sabías que la fecha para extranjeros era esa pues no güey no sé estaba bien pinche complicado entender es el último comentario que necesitas en ese momento no necesito que me digas de no se te ocurría poner atención pues a lo mejor sí estúpida si hubiera estado bien padre verdad pero no aquí estamos Susana o sea wey y eso para mí creo que es la vez que según yo más la cagué y repito cagué entre comillas porque gracias a eso estoy donde estoy ahorita y estoy súper contenta y súper feliz pero sí lo veía con mucho miedo venirme a la ciudad de México entrar a un mundo de comediantes pues donde conocía dos que tres espero nada más o sea como me abro paso con quien voy a vivir no sé pues todas las cosas que te dan un chingo de miedo y todo se te acomodó así porque todo era como una consecuencia de algo porque no lo había hecho bien todo era como como arreglo el error en vez de verlo como es una oportunidad y poco a poquito fui cambiando esa visión y estoy súper contenta y es lo que tenía que pasar no tenía nada que hacer estudiando guionismo no mames no o sea pero es que yo también a veces siento que no sé si sea el subconsciente que a veces toma decisiones por nosotros porque nos está guiando y diciéndonos güey es que es por acá sí te va a doler un chingo al principio pero es por acá no lo vas a entender en este momento pero lo vas a llegar a entender después o sea tú vas a decidir todo pasa por algo claro claro pero en el momento o sea por supuesto que duele y eso es lo que lo hace a ver también como que el dolor lo queremos minimizar siempre el dolor es el ay no que ni me duela porque híjola le tenemos miedo al dolor y sí pero es necesario también porque al final es lo que nos enseña a valorar cierta situación cierta persona lo que sea ¿sabes? o sea como que el dolor nuestra memoria como te digo hay veces que hay hay un dolor tan fuerte que nuestra memoria no lo recuerda como es pues claro experiencias traumáticas las bloqueas pero hay unos que si dices güey por supuesto que no quiero volver a pasar por ahí no lo quiero sentir pero también es o sea el dolor sí es necesario no para que se quede o sea que llegue lo sientes bye bye ¿sabes? sí de dónde viene por qué y bueno ajá ajá y eso es lo que nos pasa güey nos damos muy duro y sobre todo en este mundo tan perfeccionista en esta sociedad tan perfeccionista que las personas de una manera de no todas pero sí muchas de sentirse bien es en qué la cagaste tú entonces yo voy a hacer eso más grande para yo sentirme bien y todas o sea todo mi potencial que yo tengo es compararlo con eso todo el tiempo nos estamos comparando ¿sabes? todo el tiempo te estás comparando y también pues un poquito lo que es proyectar tus traumas o tus carencias en alguien más o sea ves que alguien está brillando mucho entonces vamos a señalar a esa persona porque por acá no está todo bien entonces mejor te chingo yo claro y no me volteas a ver a mí porque te estoy chingando y estás muy ocupado defendiéndote sí versus ver y que zarra güey porque que zarra así de chingando zarra zarra en el norte te salió sí te salió manchín norteño y que zarra güey zarra es como que chafa chafa pinche culero que culero o sea uncool sí que sí o sea como que mal que mal pedo que mal pedo que tengas que recurrir a hacer eso o sea que a veces tengamos que hacer eso ¿sabes? yo por lo menos yo siento que yo no lo hago pero si lo si lo llego a hacer lo más mínimo como empezar a compararme yo digo stop pero se queda en una cosa mental y lo frenas y entiendes que viene porque llevas años de este programa sí claro pero pero qué importante es que que vamos aprendiendo de eso y cómo agradecemos o sea creo que por eso están estos proyectos llamados the fuck up nights cómo agradecemos el haberlo cagado claro literal todos mis errores son cosas que agrade o sea los haría otra vez o sea yo otra vez si me dijeras hoy si pasaría por alto la fecha de entrega de esos papeles para entrar a esa escuela lo volvería a hacer porque ahorita tendría otra vida y ya o sea puedo tengo la capacidad de ver la vida que llevaría y si estaría bien pero no estaría como estoy ahorita de contenta tenía que pasar esto claro explico entonces no fue cagarla no no fue un no y a la vez o sea le estabas poniendo atención a algo o sea a lo mejor tu atención se fue a eso a esa parte de tu vida que necesitaba como ser atendida era la sacudida que necesitaba para las dos sí y fue muy curioso porque fue como en la en la misma época o sea a semanas de diferencia igual y ahorita que estabas contando lo del ataque de pánico güey yo nada más he tenido uno en mi vida y también fue en ese momento fue horrible güey o sea cuando lo estabas diciendo y yo si se te va el aire si uno regresa es horrible sí es horrible está es bien feo nunca lo había sentido porque cuando hay personas que me lo platicaban como güey tuve un ataque de pánico y yo se paniquearon pero físicamente puta o sea no lo puedo ni describir o sea como y hay gente que le va mucho peor güey o sea sí de hospital claro sí no por eso te digo a la madre se siente bien feo hay pues niveles por supuesto pero pues lo que llegamos a sentir en ese momento güey o sea pues es como la catarsis de tu cuerpo diciéndote wake the fuck yo sabes de qué wake the fuck agarra el pelo despierta güey ya sí despierta despierta y pues yo creo que también es una gran bendición güey o sea que la vida te hable tan duro y también nosotros poder voltearlo a ver ¿sabes? y también creo que te pega tan fuerte porque tienes esas expectativas en tu mente ya sea impuestas por ti o por lo que la sociedad es pena de ti ¿me explico? como de güey en ese entonces tengo 27 años ya debería bla 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 ya debería ya debería hacer estas cosas y no está pasando y ahora se me sacudió el mundo y ahora siento que estoy empezando en vez de decir ah no pues esto quiero para mi vida o esta es la etapa en la que estoy empieza la comparación o lo que pues güey mi familia no sé mi mamá a esa edad esto o mi papá o esto o ve a mi prima que a los 23 puso su puto negocio y ahora empiezan todas estas comparaciones de lo que los demás han hecho por ende todo lo que tú estás viviendo pues güey se ve como mierda ¿no? claro o sea que no puedes comparar una vida ajena con la tuya jamás no se puede no funciona así o sea no porque estás minimizando la tuya también le estás dando la poca importancia que se merece o sea sí ¿sabes? o sea no porque la del otro no sea importante pero de él güey tú tienes ya la tuya atiende la tuya y si te estás comparando güey o sea al final todos somos súper somos iguales pero somos súper distintos a la vez o sea todos tenemos un camino muy muy distintos todos tenemos vivencias distintas todos tenemos errores distintos aprendizajes ¿sabes? o sea entonces por supuesto si yo me estoy comparando constantemente con la de enseguida güey va a ser una pesadilla eso y sí lo es para mucha gente porque es a muchos nos importa mucho lo que los demás digan tiene un peso bien fuerte en tus decisiones y cómo vives tu vida y deshacerte de eso es un trabajo constante a menos que hayas crecido en una pichi comuna fuera de todas las ciudades pues órale chido qué padre vea y aliméntate de tu árbol de naranja o sea pero fuera de ahí todos estamos un poquito afectados por las opiniones ajenas claro pero eso afecta yo creo que porque no le damos no volteamos a ver la nuestra siempre dejamos de último nuestra opinión nuestro valor y yo creo que por eso siempre dicen güey que te valga madre lo que piensan los demás sí pero es más el güey qué piensas tú qué sientes tú qué quieres tú obviamente si te dan su opinión súper válida pero si la quieres pero la tuya es primero güey como tú dijiste más que pensar me vale madre que te da rampito vale tú no es es como lo que hemos dicho siempre como voltear para adentro y decir qué quiero qué estoy buscando o sea en vez de buscar tu estímulo en los demás es voltear a ver qué hay adentro no es que las opiniones de las demás no importen o sea nomás es que no les des el peso o la prioridad en tu vida pues como el libro que tú leíste que yo no he leído pero que es muy famoso ay que lo tengo ya lo voy a acabar es una palabra difícil que decir porque como que quiero pronunciar la B pero no el arte sutil de que te valga pinches madres y hay una frase que saqué que me gusta mucho que la quieres la quieres decir tú en inglés y ya traducirla o la traducimos en automático la traducimos en automático amiga tú dale léela léela en inglés y luego ya la traducimos ok you should give a fuck you really should but only about things that set your soul on fire save your fucks for magical shit si te debe de valer es que realmente o sea si te debe de de importar o sea si te debe no si te debe de importar ajá realmente te debe de importar pero solo aquellas cosas que que hagan a tu alma sentir viva ajá en llamas ajá prenderla y guarda tu 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 valemadrismo por cosas mágicas sí suena bien suena bien puñetas pero me voy a unir estamos levantando las manos como como si fuera como si fuéramos como las las de 100 mexicanos dijeron ajá como decanes de 100 mexicanos dijeron enseñando una respuesta en un pizarrón así la estamos haciendo chócala una sí batallamos bien cabrón para esa coordinación se logró se logró sí se logró pero sí pero está está padre o sea a ver yo creo que nos gusta porque habla como en ese idioma ah quién fue quién la dijo ah se llama Kitty Bingham una escritora ajá muy cool de hecho Pididi en el 2017 un rapero Pididi Pididi ¿cómo se dice? Pididi ya está bien raro si lo dices mucho ya suena bien raro como hoy que alguien preguntó que si tenían apetito y me dio mucha risa la palabra y si dices apetito muchas veces está chistoso sí ¿verdad? apetito apetito negro whatsapp apetito negro sí negro whatsapp te despierta el apetito a mí no distinto a mí no ¿verdad? para los hombres gays y las mujeres héteros ay sí pues ay Dios los bendiga bueno Pididi compartió ese tweet como si fuera suyo esa frase y se hizo un pinche escándalo pero la morra que lo escribió se llama Katie Vengan saludos Katie yo sé que estás haciendo este podcast felicidades hermana felicidades hermana que bonito tus fucks y tu magical shit salud pero sí bueno al final también se nos olvida hago muchos sonidos con la boca debería de hacer ASMR está muy rancheño ASMR ASMR sonidos en la boca ajá pero güey o sea al final es como como decidir que regresamos al como empezamos qué merece tu energía qué vale la pena o sea no se trata de valemadrismo no se trata de eh güey si no importa si la cagué no se trata de llevar una vida mediocre se trata de saber en dónde vale la pena invertir tu energía en dónde vale la pena decir no mames tengo que trabajar más en esto y pocas cosas lo merecen o sea realmente sí son pocas el libro este te dice que tienes como una cantidad limitada de fucks to give y las damos muy fácilmente por cosas muy pendejas hay que ser más selectivos con lo que merece nuestra energía y nuestro tiempo y cosas que empujen a a llevar como la mejor versión de nosotros como el potencial o sea qué impulsa mi carrera qué impulsa mi vida personal las cosas que a mí me importan no las cosas que me suceden y que las tengo que tomar y les voy a dar un chingo de energía qué me importa y qué me va a ser mejor persona y ahí es donde voy voy a utilizar esos fucks y en eso entra el perdónate o sea sí a veces nos damos dudas y decimos güey chingada madre pero algo así va es una canción católica cristo te empieda qué miedo te vas a prender ahorita como tu soul que en la cabeza empieza a dar vueltas bajo las escaleras que no hay en la escena pegada ahí en la esquina como que no es una película de miedo que la morra sale así grunge que sale Toni Collette me encanta qué merda es Toni Collette ella la que está colgada ahí no se le ve la cara hermana está pintada y con pelo mojado y largo asiático ah no mames estamos hablando de dos películas súper distintas yo estaba hablando de siento un alma ¿qué? bueno el perdón el perdón el perdón o sea al final es güey recuerda hay que recordarnos que estamos aquí para aprender y que en el camino o sea se le llama experiencia y la experiencia es al final es lo que te enseña en vez de fracaso experiencia es parte del proceso no existe éxito sin fracaso es necesaria necesaria como cesaria es importante hay que aprender hay que aprender a abrazarlo recibirlo y cuando pasa nomás nomás es parte de significa que estás más cerca ya encontraste como te pegué como el señor le pegué en la mano porque en mi mente hice como una conexión como de esto es lo que quería decir esto era hermana como de Tomás Edison que cuando que fracasó no sé cuántas veces y decía no lo veía como un fracaso veía como una manera menos o sea una manera más para llegar es un paso más un paso más estoy más cerca de encontrar la solución que en vez de verlo como un fracaso y al final también aceptarlo o sea el ok no era como yo pensaba eso también nos hace más humildes y más compasivos como decíamos al inicio sí o sea eso te hace más persona wey al final o sea porque porque cuando alguien más si alguien más hace lo mismo parecido que tú o simplemente un error en general lo entiendes ¿sabes? y dices claro o sea a mí me hubieran gustado que me dieran una mano y me dijeran wey ok todo está bien aprende pero todo está bien eres más compasivo contigo y con otras personas alrededor de ti que también pueden estar pasando por lo mismo que tú sí y al final ¿sabes qué también? ¿qué? ¿sabes qué? amiga cuéntame los errores los errores son necesarios maravillosos importantes bendecidos negro de whatsapp chingada madre pero te llevan por caminos que tú no hubieras elegido wey así como las historias que contamos o sea las personales tú y yo no hubiéramos elegido así decir claro pues me voy a ir a la ciudad de México o sea desde un principio ¿sabes? o sea te lleva por esos caminos que por decisión propia no los hubiéramos tomado exacto pero son los mejores y estamos contentas con lo que ya bendito sea el señor y sabes qué mi amor a ver qué comadre mira ahorita que andamos pues por las fechas patrias y seguimos celebrando a México y hay muchas fiestas cuando vas que la banderita ¿qué es lo que te tienes que poner amiga? más que el sombrero y una peda ¿qué te tienes que poner? te tienes que poner el gorrito bien puesto bien puesto tricolor o lo que sea o de trompeta de lo que tú quieras pero un gorrito bien puesto un gorrito bien puesto porque luego hay una cosa que se llama ciclis y se llama y bebé chingado luego me dice pinche Fernanda ¿cómo te ríes? y yo a ver güey por favor ¿cómo no? y se pone el gorrito y qué más también te ponen el gorrito y saludame a tu mami bye bye